Y ya estamos de vuelta y faltan 72 días. Nada más faltan 72 días. Para nuestra sorpresa del canal Radio y Televisión de Nuevo León, ya lo sabes, 72 días. Y no es una sorpresita, no es una sorpresita, es un sorpresón loco. De verdad que te tiene Radio y Televisión Nuevo León para ti dentro de 72 días. Así es Beto, y así como también nosotros tenemos aquí una sorpresita, no tan sorpresita, es una sorpresota que consta de cuatro integrantes. La constancia está con nosotros, fuerte el aplauso. ¿Cómo están, señorones? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación a su programa. Y pues somos todos suyos. Eso es todo. Vámonos. ¿Estás seguro? El otro, el otro. Yo lo digo por unos amigos que tengo. Mejor de noche, ¿no? Exactamente, la constancia es mejor de noche. A ver, ¿y quién integra la constancia? A ver, yo soy Eduardo López, toco la batería y gracias por la invitación, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Claro que sí. Correcto. Germán Segovia, acordeón y primera voz. Buenas noches, mi nombre es Javier Rivera, soy el encargado del bajo eléctrico. ¿Qué tal? Yo soy Pedro Salazar y un saludo para toda la gente que nos está viendo. ¿Para todos los fans? Claro que sí, para todos los fans. Para todas las constantes. Eso. Y eso es bueno, ¿sí está el grupo de las constantes? Sí, sí existe, como tenemos un club de fans aquí en Monterrey que se llama así las constantes. Oye, compadre, ¿y no les pegan en la casa si nos dejan? No, no nos pegan, compadre. ¿Verdad que no? No. No, 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 para nada, este, ahora más que nunca somos todos suyos. Eso es todo, para que le apunten a todas las fans, para que le apunten, porque muchas veces dicen, oye, no, pero es que me da pena, porque esto, porque la esposa, porque aquello, para que sepan. Aquí no les pegan, sí los dejan, sí los dejan, y si no, pues no se dan cuenta. No, y aparte si les pegan, ya les pegan en la casa. No avisan. Como el osito, nos dejamos abrazar. Ah, abrazarle. Lo bailaba una vez, no lo quita. Eso sí es cierto. Pájale, perdón, que pide el permiso. Acomperé. Pues así dice. Resúmanos, por favor, su material. Pues mira, es nuestro primer material, se llama Igual que tú, es el primer corte sencillo que tuvimos en radio, ahorita ya estamos por sacar el segundo corte que se llama Recordarás que te amo, y gracias a Dios, pues nos ha ido excelentemente, muy bien, en cuestión de redes, de los medios de televisión y radio, y pues próximamente vamos a tener una girita en Estados Unidos, por ahí, ya hay varias propuestas y estamos ahí en pláticas. ¡Guau! Así va a ser, así va a ser, oiga, aparece en la pura verdad ahí en la portada. No, si lo son, mira de todo. Si le hacen a la modelada y toda la sesión de fotos, no, pues este, fueron muchos años en Europa. En Europa, no, no, este, la verdad, muchas gracias por la invitación al programa, a toda la gente de STAP, a toda la gente, muchas gracias, a la gente de TV Nuevo León y sobre todo a todo el público regiomontado, al público regiomontano que nos han apoyado en esta, digamos, corta carrera, pero muy agradecido. ¿Cuánto tiempo tiene, compadre, de haberse ya juntado ustedes cuatro? ¿Vamos a un año, compadre? A partir de agosto del 2015, ya vamos a, para el añito, este, y pues gracias a Dios, como te digo, muy bien el recibimiento del público. ¿Son amigos, hay familiares o cómo se conocieron? Les digo la verdad, compadre. Sí, 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 que lo diga, que lo diga. Son amigos de, fíjate que fue una historia medio chusca, este, ahorita detrás de cámara les criticamos de compadre. No, lo que pasa es que somos amigos de muchos años, este, cada uno ya había formado parte de alguna agrupación, este, y mi compadre Germán decide hacer el proyecto, me echan la invitación, este, así que ya sabrán en los tours y en las giras, hay muchas anécdotas. Oye, una, una, pues, ¿qué tiene? Vamos a contarnos una. Oye, Cris, estás pensando en la más tranquila. Pues es lo que estoy pensando. Mira, piensa una, madre, ¿qué te platico? Ayúdenle, a lo mejor, ¿sí se acuerdan? Compadre, donde, tengo por debida hablar. Compadre, aviéntate una anécdota, pero donde, donde no haya mujeres. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Una sala, una sala. La pusiste con toda esta. Están muy comprometedoras, por eso no puedo contar nada. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué, presa la boca, por qué hashtag quiere, quiere? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No, si bien, esto es una locura. No, lo que pasa es que traemos ahí varias, este, frasecitas como el oinjuela, o el hashtag quiere, quiere. Pero no, mira, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, voy a platicar una, pues me voy a quemar yo solo, pero bueno. Suelta, suelta. Veníamos de Torreón y nos paramos en una fondita, ahí por Matamoros, Coahuila, y nos salimos, este, y era la primera vez que íbamos a Torreón. Y una señora me dice, oye, este, oye, son de un grupo, ¿verdad, ustedes? Y yo, sí, sí, somos, este, de un grupo, este, con mucho respeto para el grupo que admiro yo, toda mi vida lo he mirado. Este, pero me dice, oiga, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y yo, claro. Y le abrazo a la señora, me dijo, no, a mí me encanta la música, el grupo pesado. Ah, mira que todo darle, no, pues qué bueno. Oye, y usted, bueno, pues a mí también. Aquí es doña Totutín, no puedo tomar la mano, no puedo. Ah, bueno, estas son unas gorditas muy buenas de su vida. Ah, no, no. Como mil sucursales. Pero no, y así como esas, hay anécdotas, este, padricísimas. O sea, los confundieron con el grupo pesado. A mí nomás. A él. Pero a él. No sé, no, ¿por qué no? Oye, pero él no pierde postura, está así, derechito, derechito. Ay, no, 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 hay muchas anécdotas muy pares, con los fans también, con la raza de Stav. ¿Les han aventado ropa de íntima? Pues nos han aventado piedras, tomate. Oye, vamos, vamos. Queremos escuchar. Nos levantaron un fondo, pero nos cubrieron a todos. Ay, caray, si estaba así, estaba grande. Se me hace que fue paquita. Como paquita, como paquillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!